Lucharon a ganar una sola caída sin límite de tiempo En el bando de los rudos Megalodon y Creighton En el bando de los técnicos Thunderfear y Superfermint Como referir para esta batalla El puro veneno de la lucha libre El rompecorazones, el paralillo RCare! El rompecorazones, el rompecorazones, los reyes de los ping mas El rompecorazones, el rompecorazones, los reyes de los pies ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡A Woody! ¡A Woody! ¡Ah! ¡A Woody! ¡A Woody! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 2, 3, 2, 3